El Instituto Nacional 14 de julio de 1875 en San Francisco Gotera abrió una vez más sus puertas para recibir la Feria Integra en Morazán Sur. Con el novedoso proyecto los beneficiados reciben servicios de primer nivel en medicina, asesoría legal y oportunidades de negocios. Está bien que vengan porque a veces si uno de pobre no puede a los que es un médico, lo quiere el departamento de Morazán, habemos gente pobre que habemos y no tenemos el recurso para pagar un médico. Aquí en Gotera acá se nos lo están dando, si no tiene una, digamos que usted tiene que sacar cita y esperar bastante tiempo, ¿verdad? Y así en cambio aquí uno, eso lo agrupa aquí, rapidito se lo hacen. Todos los servicios son gratuitos y la feria es desarrollada con el objetivo de llevar a los salvadoreños los servicios que históricamente les han sido negados. La atención es global y el seguimiento está garantizado. En San Francisco Gotera tenemos servicios como asesorías legales, tenemos también dermatologías, masajes clínicos, también tenemos especialistas para la vista como oftalmología, especialistas de la piel, dermatología y también brindamos el medicamento a las personas. Si este día ellos pasan la consulta y nosotros tenemos el medicamento en nuestras ferias, se los brindamos. Nosotros estamos organizando estas ferias como dirección de integración. Como gobierno de El Salvador estamos en apoyo con el Ministerio de Salud, con la Procuraduría General de la República, con AMIPE, entre otras organizaciones gubernamentales que nos apoyan para hacer esto posible y poder traer estos beneficios a las comunidades y a las personas que lo necesitan. Las personas que asisten pueden recibir más de un servicio, pero esto también está sujeto a disponibilidad. En el caso de la atención médica, esta es ofrecida por personal del Ministerio de Salud, que atiende a los beneficiarios, abre expediente, entrega medicamentos y de ser necesario un seguimiento se orienta al paciente sobre cómo recibirlo. Yo vine a pasar consulta por la vista, por dolor de cabeza y vengo a odontología a sacarme unas muelas y también le doy gracias al Señor por estas posibilidades que hay y gracias al Señor, verdad, porque somos de casos recursos y entonces aprovechamos y así le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en este día. En las ferias Integra también hay vacunación para perros y gatos. En el caso de la asesoría legal, esta es proporcionada por la Procuraduría General de la República. Las oportunidades de negocio corren por cuenta de CONAMIPE. También se realiza un circuito cerrado de autobuses que llevan sin costo a los beneficiarios de ida y vuelta a las comunidades. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.